Verbo ser en valoración de objetos, por ejemplo Este cosa es grande, esta película es bonita Si te gusta o no te gusta Esa comida es asquerosa No te gusta, lo estás valorando Si te gusta o no te gusta Y luego te explican también como localizar el tiempo Mi cumpleaños es el 21 de septiembre Mi cumpleaños es el 21 de septiembre Es el verbo ser O tu fiesta es mañana ¿Ok?